Todos juntos contra el COVID-19. En este caso se trata del convenio con los hospitales privados particulares de nuestro país durante esta contingencia. En esencia es integrarnos en un solo sistema nacional de salud. Con el fin de hacer frente a esta contingencia se suman los esfuerzos de los hospitales del sector privado y se establece un frente común entre las instituciones públicas y las instituciones privadas. A través del convenio se pondrá a disposición del sector público el 50% de las camas disponibles del sector privado para atender múltiples procedimientos que de otra manera se harían en las instituciones del sector público se concentran o enfocan su atención a atender la emergencia del COVID-19 y a los pacientes que vamos a tener. En síntesis, el sector privado aporta 3.115 camas para que durante este periodo, en esas 3.115 camas, se hagan procedimientos con pacientes que normalmente lo harían en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, en el Issste, en Pemex, en Defensa, en Marina o en Insabi. Quiere decir que 12.500 pacientes que no tendrían cama van a tener cama. El 23 de abril al 23 de mayo, cuando menos, los hospitales del sector privado que se adhieran al convenio prestarán servicios médicos y hospitalarios de segundo nivel a derechohabientes y beneficiarios de los sistemas de salud público-social tales como atención de parto, embarazo y puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y algunas urgencias que son abdominales. ¿Cuánto va a costar esto? En síntesis, acceden a cobrar lo mismo, la tarifa que cobra el Seguro Social del Issste. Significa también que los pacientes no tendrán que pagar estudios ni tratamientos. Lo harán las instituciones.